Música Bueno, buenas noches para todos. Cuando los chicos de Gramo me dijeron que íbamos a tener casa llena el día del Partido Paraguay, yo no podía creer. Pero, genial, es un gusto verlos aquí esta noche. Buenas noches. Sin más tardanzas, la historia que les quiero compartir hoy es la historia del trabajo que venimos desarrollando hace prácticamente un año ya a esta altura y que es justamente el plan del Centro Histórico de Asunción, o más conocido como el Plan CHA, que es un proyecto que aspira a la revitalización integral del Centro Histórico de Asunción. ¿Cómo comienza esta historia? El año anterior, el año 2014, hay un concurso internacional de ideas organizado por la Secretaría Nacional de Cultura y el Colegio de Arquitectos del Paraguay. Y los ganadores son este equipo, Ecosistema Urbano, una empresa de España, dirigida por Belinda Tato y José Luis Vallejo, que son dos arquitectos jóvenes, súper talentosos, egresados de Bartlett, profesores de Harvard, gente súper, súper capaz y muy buena gente. Yo tengo la fortuna de sumarme a este proceso a partir de septiembre del año pasado, junto con un extraordinario grupo de jóvenes, de estudiantes y de jóvenes arquitectos paraguayos que fuimos un poco el equipo local o la pata local del desarrollo de este proyecto. Entonces, antes de entrar a explicarles exactamente a qué aspira el Plan CHA, yo quiero contarles un poco de lo que es nuestra lectura sobre el problema. Ustedes, como creo que todos sabemos, hace en los últimos 20 años, aproximadamente de los 90 hasta este momento en el que estamos, el Centro Histórico de Asunción sufrió un proceso de deterioro, despoblación, desinversión, etc. Hay muchos indicadores que pueden expresar esto, pero quizás el más importante es el que está en pantalla. O sea, la reducción de la población residente de 20.000 personas en 1992 a 5.000 personas en el 2002. O sea, que básicamente perdimos tres cuartas parte de la población residente. Obviamente eso es un problema porque eso impacta en los comercios locales, implica que hay propiedades abandonadas, subutilizadas, bienes patrimoniales extremadamente valiosos que son dejados y que entran en decadencia porque no hay capacidad de mantenerlos, etc. Ese proceso de deterioro del Centro Histórico en realidad es un proceso que viene revirtiéndose y mejorando de vuelta. Y si tuviésemos que marcar un punto inicial, como decía Bruno, yo creo que podemos marcarlo en los festejos del Bicentenario, a través de una serie de cosas, acciones ciudadanas, inversiones públicas y un festejo, un acto de volver a disfrutar de la presencia en el Centro Histórico de Asunción. Marca el inicio de un proceso de recuperación del cual, si ustedes quieren, pueden pensar que el Plan Chá es un capítulo más. Ahora, quizás algunos de ustedes puedan preguntarse por qué es importante revitalizar el Centro Histórico de Asunción. Bueno, por varios motivos. Quizás el más obvio es que el Centro Histórico de Asunción no solo es la sede fundacional de la ciudad de Asunción, sino es la sede fundacional del país y el sitio a partir del cual se fundaron muchas ciudades del Paraguay. Además, es la sede de mucho de nuestra memoria histórica, de muchos de nuestros edificios más preciados, inclusive este teatro en el que estamos esta noche. Pero yendo más allá, yo quiero invitarles a pensar en el patrimonio no solo como historia, sino como en la suma de los esfuerzos de una sociedad. El problema es que a medida que se va vaciando el centro, nosotros vamos expandiéndonos más y más y más en el área metropolitana, viviendo cada vez más lejos. Según este modelo, que es un modelo dispersivo y de baja densidad, en el cual una familia equivale a una casa en un lote. Ahora, ustedes podrían preguntarme cuál es el problema con eso. Bueno, varias cuestiones. La primera es que este modelo nos obliga a consumir muchísimo suelo, muchísimo espacio para poca gente. Por tanto, contaminamos el acuífero, tiramos basura, etcétera, etcétera. O sea, hay problemas ambientales relacionados con este modelo. También hay problemas económicos relacionados con este modelo. Este es un modelo muy costoso, que nos obliga a atender muchísima infraestructura, muchísimos metros de caño, muchísimos kilómetros de empedrado, etcétera, 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 con poca gente para pagar por esos bienes. Y por último, aparte de los problemas económicos y los problemas ambientales, están los problemas humanos, que seguramente muchos de nosotros sentimos. Este es un modelo que impone un peso muy pesado, una carga muy pesada sobre la gente en términos de horas y la cantidad de tiempo y dinero que la gente tiene que gastar cada día para ir y venir simplemente de su trabajo, hasta cuatro o cuatro horas y media, dependiendo del lugar en que uno viva en el área metropolitana de Asunción. Entonces, quería remarcar eso, que el acto de recuperar el centro histórico, de que volvamos a vivir en el centro histórico, sin duda es una cuestión de aprecio a los bienes patrimoniales históricos, pero también tiene que ver con una visión de futuro. Entonces, ¿qué propone el Plan Chá ante esto? Básicamente lo que el Plan Chá propone es un conjunto de diez estrategias para estimular la recuperación integral del centro histórico de Asunción. Y yo voy a básicamente volar por ellas en este momento. Si quieren información detallada, los informes están disponibles y son públicos para descargar en el sitio de la Secretaría Nacional de Cultura y yo les invito a que los consulten en detalle luego. Entonces, sin más demora, ¿cuáles son estas diez estrategias? La primera es la Reserva de Biodiversidad, que es en realidad potenciar el Banco San Miguel como espacio metropolitano de valor ambiental y turístico. La segunda estrategia es la Asunción Frente Fluvial, que es diseñar un nuevo frente para la ciudad paralelo a la nueva avenida costanera, promoviendo un modo de ocupación sensato que promueva desarrollo económico y sustentable. La tercera estrategia es el Parque Bicentenario, que en realidad es un proyecto anterior, como dice su nombre, viene en el 2011, y lo que estamos proponiendo es completar, expandir y mejorar ese espacio público privilegiado en la ciudad. La cuarta estrategia se llama Verde Costero Activo, y aquí con el Verde Costero Activo lo que se propone es hacer un parque inundable en toda la zona que hoy conocemos como Chacarita Baja. Básicamente proponer un espacio de recreación para toda la ciudad, que funciona como espacio lúdico y de esparcimiento en épocas de aguas bajas, y como un espacio de amortiguamiento de inundaciones en épocas de aguas altas. Eso puede parecer extraño en un principio, pero en realidad no es, porque si se ponen a pensar, ese es exactamente el sitio donde las canchas de Oriental, Resistencia y Treve Febrero, los clubes más tradicionales de la Chacarita, están hoy en día. La quinta estrategia refiere a la revitalización de la Chacarita Alta. La Chacarita Alta, contrario a lo que quizás podamos pensar, tiene muchísimas características positivas que hacen que ese espacio pueda ser consolidado y revitalizado. De algún modo, la Chacarita Alta es uno de los barrios más sustentables de Asunción. Fíjense ustedes, tiene una densidad relativamente alta, la gente vive cerca de sus locales de trabajo, hay diversidad de usos y vida en la calle todo el tiempo. O sea que, excepto por circunstancias puntuales, como situaciones de riesgo ambiental, etc., es perfectamente posible revitalizar ese sector de la ciudad. La sexta estrategia refiere a los corredores ecológicos, que es básicamente dotar a una serie de calles de la ciudad de equipamiento verde para conectar los ecosistemas de la Bahía de Asunción con los espacios verdes que la ciudad ya tiene. La octava refiere a los corredores cívicos, que son las calles que conectarían los monumentos más importantes de la ciudad, perdón, las séptimas. La octava son los catalizadores urbanos. Y los catalizadores urbanos, la propuesta que hacemos es, básicamente, reaprovechar estructuras que hoy están ociosas, inacabadas, vacías o abandonadas, y convertirlas en edificios de usos múltiples y alta densidad que ayuden a que el centro funcione 24 horas por día y que la gente vuelva a residir en el centro. La novena refiere a los corredores dinámicos, que es el equipamiento de las calles comerciales más tradicionales del centro histórico, como Palma, Estrella, etc. Y la décima y última refiere a Puerto Vivo, que es la recuperación y la reconversión de las 18 hectáreas del puerto de Asunción. Todas estas 10 estrategias tienen que ser puestas en práctica por una institución llamada SULAP, que es básicamente un mecanismo, un espacio de gestión y articulación entre los diferentes sectores del gobierno y los diferentes sectores de la sociedad. La buena noticia de esto es que nosotros quisimos hacer que el propio proceso de elaboración del proyecto sea en sí un paso más de la activación y de la mejora en el centro. A lo largo de estos meses, nosotros estuvimos trabajando estrechamente, reunidos con los más diversos grupos sociales, desde vecinos de La Chacarita a desarrolladores inmobiliarios, la comunidad creativa a personas que trabajan en instituciones públicas y que son gestores públicos que quieren mejorar el modo de incidir en la ciudad. Trabajamos con niños, con jóvenes universitarios y convencidos de que no íbamos a poder alcanzar a todas las personas que queríamos hablar y contactar para desarrollar este proceso, los chicos de España crearon esta plataforma digital que se llama SUMA.com que permite que cualquier ciudadano de Asunción o de hecho cualquier persona interesada en este proyecto pueda contribuir dando ideas, dando opiniones, elaborando críticas o destacando una propuesta que él mismo o algún amigo o amiga está haciendo. Además, fue muy importante para nosotros en el momento de construir estas propuestas estar seguros de que conocíamos bien cuál era la situación actual de la ciudad y por eso con un grupo extraordinario de gente aquí en Paraguay procedimos a hacer una especie de mapeo completo de todas las 300 hectáreas del centro histórico fotografiando cada una de las propiedades del centro histórico, una a una. Hoy en día tenemos un banco de datos de 12.000 fotografías, más de 6.000 de las cuales ya están disponibles para ustedes cuando quieran en la plataforma SUMA.com barra dateo. Cada fotografía registra no solo un registro visual de cómo está esa propiedad en este momento sino que tiene todas las características básicas de esa propiedad y contribuye a que inversores académicos o gestores públicos puedan pensar mejores destinos para esa propiedad en el futuro en el contexto del plan. Y por último, también, y quizás lo más divertido de todo este proceso fue hacer acciones urbanas. ¿Qué son acciones urbanas? Son pequeñas intervenciones en escala real en el territorio. Por ejemplo, esta que estoy mostrando fue pintar una bicicenda que unía la Plaza Uruguaya con la Plaza del Panteón por un tramo de seis cuadras que puede parecer un acto muy naif, pero es realmente muy potente porque se hace con medios muy escasos, hace muy poco tiempo y nos permite hacer algo extremadamente valioso para mí que es que en vez de discutir, nos permite, digamos, prototipear en escala 1-1, nos permite experimentar. Y también es una herramienta fantástica de fomentar la discusión y el debate. Entonces hubo muchísimo debate alrededor de esto. O sea, debate que si nosotros hubiésemos tenido que alquilar este espacio en un diario de circulación nacional, nunca hubiésemos podido pagar. O si un académico como yo hubiese escrito un paper al respecto, probablemente ni mi madre lo hubiese leído, esta gente tuvo muchísimo impacto con una cuestión así súper sencilla. La última acción urbana que nosotros hicimos en el desarrollo del proyecto fue justamente recuperar un terreno baldío, uno de los terrenos baldíos más importantes de la ciudad. Resulta que el terreno que está inmediatamente adyacente a la Casa de la Independencia fue vendido en 1960 y demolido y convertido en estacionamiento. Esa propiedad fue recuperada recién en el año 2011 por la Secretaría Nacional de Cultura. Y nosotros decidimos hacer la exposición final del plan Chá en ese espacio, no solo como un medio de que la ciudadanía entre en contacto con el proyecto, sino como una oportunidad de reactivar ese terreno abandonado, convirtiéndolo en un espacio cultural para la ciudadanía que esperamos siga siendo así a lo largo del tiempo. Para terminar, ¿cuál es el resultado de todo este proceso, de este casi un año de trabajo juntos que tenemos? Primero, tenemos una hoja de ruta, consensuada con mucha gente, elaborada de modo transparente. Esa hoja de ruta se basa en estrategias que permiten una implementación progresiva. Es decir, es una gran visión que no depende de grandes obras. Son cosas que podemos ir haciendo a lo largo del tiempo, ajustando progresivamente, discutiendo con ustedes, teniendo feedback. El proceso, aparte de todo eso, el proceso del Chá, yo creo que para todos nosotros, es en realidad una oportunidad de discutir qué tipo de sociedad queremos construir y en qué tipo de ciudad queremos vivir. Como les decía hace rato, no piensen que la recuperación del centro histórico es solamente una cuestión de valorizar nuestro pasado. La recuperación del centro histórico es una cuestión de que podamos construir un futuro mejor para todos, en el cual la gente no pierda horas y horas de su día a día simplemente para llegar al trabajo. O que tengamos que gastar millones y millones de recursos que son escasos en proveer infraestructura de modo poco eficiente. ¿Cuál es el desafío? Es que no podemos hacer todo esto sin vos, sin todos ustedes. O sea, nosotros hemos dado lo mejor de nosotros en este proceso, pero ahora para ponerlo en práctica necesitamos la colaboración de todos. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden colaborar? De varias maneras. La primera es informarse, como ahora. Pueden participar por medio de los canales digitales que están abiertos para ustedes, dando su opinión, información o mostrando iniciativas que estén haciendo. Pueden compartir los documentos del plan con sus amigos, con su familia, en su facultad o con los candidatos, aconsejales o intendentes a quienes ustedes decían apoyar. Y, por supuesto, por último, si te dan ganas, o sea, y si se entusiasman realmente y quieren literalmente empezar a hacer acciones urbanas, ponerse a pintar, plantar árboles o lo que sea, por favor, la ciudad es de ustedes. Y si van a hacer eso, por favor, no olviden de llamarnos porque vamos a estar encantados de ayudarles. Muchas gracias. 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 Gracias.